Desde la Caínco Chukisaca lamentan de la supuesta corrupción en la ABC, pero también reiteran la observación de que empresas chukisaqueñas no fueron beneficiadas con la adjudicación de obras, que solo están como subcontratistas y esto no garantizó la reactivación económica prometida por el gobierno nacional. Debemos decir clara y contundentemente lo siguiente, que lamentablemente se creía que estas inversiones millonarias iban a realmente ser una inyección fuerte a la economía local, tanto en proyectos como por ejemplo, vayamos más atrás, hablemos del hospital de tercer nivel, los diferentes proyectos y fases que se están aprobando en el APAS. Y esta la doble vía, que bueno, iban a ser supuestamente los motores que iban a poder reactivar la economía local, aspecto que no se ha dado. Y específicamente en esto de la doble vía, lamentablemente, ustedes saben que la política de la empresa china y de las otras empresas que han estado llevando adelante estos megaproyectos, digamoslo, lamentablemente no han tenido ese efecto multiplicador en la región y el dinero se queda en un porcentaje mínimo prácticamente en la ejecución de estos megaproyectos en la región. Por lo tanto, no existe reactivación mediante estas mega inversiones del sector público.